Seré tu instructor de seguridad hoy mientras revisamos tu entretamiento de incorporación. He estado trabajando con seguridad desde 2005 cuando Join us comenzó y sé que usted también puede. Mi objetivo es que usted tenga un marco sólido para trabajar de forma segura en cualquier sitio de trabajo mientras está empleado a través de nuestra empresa. Si tiene alguna pregunta, asegúrese de preguntar a cualquier representante de Join us durante o después de esta sesión de entretamiento. Una de las principales prioridades de nuestra empresa es enviarte a casa de la forma en que viniste, y con un sueldo por supuesto. Para esto, hemos creado este video interactivo de capacitación en seguridad para usted. Solo tengo 15 minutos de contigo, así que empecemos. Vamos a tocar en cada uno de estos temas. Bienvenido Objetivos de trabajo EPP Protección de la máquina Bloqueo o tagout Conservación auditiva Normas de comunicación de peligros Material peligroso Inflamables, combustibles, extintor de incendios Evacuación de emergencia Patógenos transmitidos por la sangre Contaminantes transmitidos por el aire Carretilla elevadora Prácticas de elevación segura Deslizamiento, viaje y caídas Limpieza Reportar accidentes Revisión y finalmente un cierre con nuestra información de contacto Los objetivos de trabajo de Jornos son que nuestros empleados desarrollen las habilidades laborales y la experiencia laboral Primero para cobrar un sueldo y a continuación para contratar en su asignación de trabajo Nada de esto es posible por supuesto sin un alto grado de seguridad en el lugar de trabajo Puedo garantizar que después de este entrenamiento tendrá una mayor conciencia de la seguridad mientras esté en su tarea de trabajo y una mayor satisfacción de que Jornos está haciendo lo mejor para mantenerlo a salvo en su lugar de trabajo Ahora comencemos con equipo de protección personal o EPP Está diseñado para reducir o eliminar la posibilidad de que se produzca una lesión Incluye una variedad de dispositivos como zapatos de punto de robo, guantes resistentes a cortes y resbaladizos, gafas de seguridad, tapones para los oídos, cascos y tapones Se proporcionará un EPP apropiado para su uso de acuerdo con su asignación de trabajo Será su responsabilidad mantener su EPP limpio Asegúrese de inspeccionar su EPP antes de cada uso y nunca use ningún EPP dañado ¿Sabía que OSHA informa que los trabajadores que operan y mantienen maquinaria sufren aproximadamente 18.000 amputaciones, laceraciones, lesiones por aplastamiento, abrasiones y más de 800 muertes al año? Muchos de los cuales podrían reducirse mediante el uso adecuado de la protección de la máquina Protección de la máquina En su asignación de trabajo con joiners es posible que se encuentre operando y o manteniendo maquinaria Todo lo cual debe estar equipado con mecanismos de protección para su seguridad Es imperativo entender cómo funciona una máquina y cómo los guardias pueden protegerlo para reducir el riesgo de lesiones Trabajar sin protectores de máquina puede causar lesiones graves como aplastamiento de una parte del cuerpo Amputación, descarga eléctrica y ceguera Una buena regla al recordar es cualquier parte de la máquina, función o procesor que pueda causar lesiones mientras está en movimiento debe estar protegido Si se mueve y se puede tocar, a continuación, protegerlo Antes de comenzar a trabajar, asegúrese de que todos los protectores de la máquina estén conectados y funcionen correctamente Las máquinas no deben utilizarse si los protectores de la máquina no están en su lugar o no funcionan No retire los protectores y asegúrese de informar de cualquier problema de protección de la máquina a su supervisor inmediatamente Bloqueo o tagout El bloqueo o etiquetado es la colocación de un bloqueo y una etiqueta en un dispositivo de aislación Esto evita la puesta en marcha o activación inesperada de una máquina o equipo durante las operaciones de servicio o mantenimiento que puedan causar lesiones En resumen, el bloqueo o etiquetado mata toda la energía que entra a una máquina antes de que hagamos cualquier trabajo en ese equipo Esto garantiza que nadie se lastime durante el servicio o el mantenimiento Se estima que los programas de seguridad de bloqueo o etiqueta previenen más de 50.000 lesiones y alrededor de 120 muertes cada año Esto es alrededor de 140 lesiones cada día y una muerte cada 3 días Por lo que es extremadamente importante estar al tanto de los procedimientos de bloqueo o etiqueta Solo los empleados autorizados pueden bloquear el equipo para el servicio y el mantenimiento Si está autorizado a realizar bloqueos o etiquetas, siga estos pasos para iniciar el proceso 1. Notificar a los empleados en el área inmediata que el trabajo se lealizará en una máquina o equipo en particular 2. Identificar todos los puntos de control de energía y el equipo necesario para el bloqueo y consultar los procedimientos específicos en la máquina 3. Llevar a cabo un apagado ordenado del equipo 4. Desactivar los dispositivos de control de energía de las fuentes de energía 5. Bloquear todos los dispositivos de control de energía con un candado 6. Dispiar o restringir la energía almanezada mediante bloqueo sangrado y puesta a tierra 7. Verifique el aislamiento de la fuente de energía al intentar operar la máquina 8. Vuelva a colocar todos los controles y botones de energía en posición neutra o desactivada Nunca quite ni manipule un bloqueo lealizado por otro empleado Un bloqueo podría consistir en un bloqueo aplicado a un control como interruptor o una válvula Una etiqueta que dice peligro no opere también puede usarse para el bloqueo Si alguna vez veo un candado o una etiqueta o los ambos, es importante que no intente reiniciar el equipo 7. Conservación auditiva Según OSHA, la pérdida auditiva indutida por el oído es una de las lesiones profesionales más comunes y es la segunda enfermedad o lesión ocupacional más autoinformada El tiempo para preocuparse por la pérdida auditiva es antes de que comience La pérdida auditiva es permanente, pero se puede prevenir con la protección adecuada Hay una variedad de tamaños y estilos de protección auditiva desde tapones para oídos de un solo uso, tapones para los oídos preformados o moldeados y orejeras Los expertos recomiendan usar protección auditiva cuando se exponen regularmente a 85 decibelios de ruido Por lo tanto, si su lugar de trabajo designado le solicita que use equipo auditivo de protección por favor adquiere constantemente ahí deseos que están preocupados por su seguridad Normas de comunicación de peligros El estándar de comunicación de riesgos fue creado por OSHA para ayudar a garantizar su seguridad al trabajar con productos químicos peligrosos Usted tiene derecho a saber con qué productos químicos trabaja, cuáles son los peligros y cómo manejarlos de forma segura Siempre debe conocer los productos químicos con los que está trabajando antes de trabajar con ellos Las fichas de datos de seguridad son creadas por proveedores químicos con el fin de informar a todos los que entran en contacto con el producto Estas hojas de datos son las piezas de información más importantes que tenemos sobre los productos químicos utilizados en el lugar de trabajo Detallan el contenido químico, los peligros asociados y dan una guía para el manejo seguro general Como empleado de Joinus y está en contacto con cualquiera de estos peligros Las hojas de datos de seguridad deben ser accesibles para usted en todo momento Repasemos algunas reglas generales para manejar los peligros Asegúrese de leer todas las advertencias e instrucciones de la etiqueta 1. Siga las instrucciones, por ejemplo, más no significa mejor 2. A continuación, minimice el contacto con los peligros conocidos Está bien usar paños o guantes de doble capa para proteger la piel y mantener la cara libre de la zona para reducir la inhalación 3. A continuación, lávase siempre las manos después de manipular cualquier cosa peligrosa Por supuesto, si un producto químico o algo entra en los ojos, sostenga inmediatamente el ojo lesionado y enjuaguélo con agua limpia, fría y durante 15 minutos 4. Por último, asegúrese de informar de la lesión inmediatamente Cualquier pregunta con respecto a los productos químicos debe serle portada a su supervisor en el sitio Todos los envases químicos deben estar etiquetados para identificar el contenido y los peligros Familiarizarse con los pictogramas estandarizados denotados por Marcos Lojos en el cuadro de la izquierda Si se encuentra en una situación en la que no hay ninguna etiqueta o no puede leer la etiqueta, debe detenerse inmediatamente No utilice el producto químico e informe inmediatamente a su supervisor en su sitio Material peligroso, incluyendo inflamables y combustibles El fuego es siempre un riesgo grave en el lugar de trabajo, pero con las precauciones adecuadas se puede evitar En primer lugar, hay algunas cosas simples que puede hacer para prevenir incendios Cumpla siempre con las regulaciones y las normas de seguridad en su lugar de trabajo Obedezca las señales de no fumar Cuando se permite fumar, deseche los cigarrillos y los fósforos en los recipientes después de asegurarse de que estén completamente extinguidos Esté atento a los cables eléctricos deslachados y los circuitos sobrecargados Deseche los desechos y los inflamables colocándolos en recipientes metálicos Hay cuatro clases de fuego 1. La clase A son la basura, la madera y los incendios de papel Estos son incendios que ocurren en madera, tela, papel, caucho y muchos otros tipos de plásticos 2. Los incendios de clase B son fuegos líquidos y de grasa Estos se producen en gases, petróleo, grasa, alquitrán, pintura a base de aceite, laca o gases inflamables 3. Los incendios de clase C son incendios de equipos eléctricos Estos incendios son energizados, a menudo causados por la electricidad y ocurren en el equipo 4. Los incendios de clase D son fuegos combustibles Estos incendios ocurren en materiales combustibles como magnesio, sodio, potasio, titanio, zirconio y otros metales inflamables La prevención de incendios es fundamental Cuando su instalación tenga material inflamable y combustible, guardenlo siempre en un área segura Los humos pueden viajar a una distancia considerable y pueden encenderse por un horno, estufa, equipo eléctrico o incluso un cigarrillo encendido Mientras trabaja con material combustible, consulte a SDS para obtener métodos de eliminación adecuados Ahora vamos a repasar qué hacer en caso de incendio Esté siempre preparando para un incendio familiarizándose con una ubicación y el funcionamiento de los equipos de extinción de incendios Conozca dónde se encuentren los extintores y con qué tipos de incendios se van a utilizar Los extintores de incendios son una herramienta común que es útil en los incendios de clase A, B y C Utiliza un químico seco para extinguir las llamas y tiene un lango de 5 a 20 pies Eso es para que extingue los incendios asfixiando los materiales en llamas Cuando luches contra un incendio con un extintor de incendios, recuerde el sistema de 4 puntos llamado HAAB H. Ale el pasador A. Apunta abajo a la base de las llamas A. Apretar el mango de extintor de incendios B. Barrer de lado a lado Alar, apuntar, apretar y barrer ¡Felicidades! Hemos alcanzado la mitad de nuestro entrenamiento Sigue adelante y tómate un minuto para anotar cualquier nota o pregunta que puedes tener hasta ahora Evacuación de emergencia Las emergencias en el lugar de trabajo pueden ocurrir en cualquier momento Siempre esté alerta y consistente de su entorno, especialmente las salidas Cuando una emergencia le quiere que evacue la instalación, sonará una alarma Usted debe tomar medidas inmediatas para salir del edificio y moverse rápidamente a un área designada fuera del edificio No retrase la evacuación volviendo para sus pertenencias personales o esperando a sus compañeros de trabajo Use escaleras en lugar de ascensores Cuando llegue por primera vez a su sitio de trabajo designado, Jonas cree que es una buena idea estudiar el mapa de evacuación de emergencia en su área cuidadosamente Las rutas de salida pueden ser diferentes dependiendo de donde se encuentra en la instalación Si hay una evacuación debido a condiciones climáticas severas como un tornado, los empleados deben primero apagar el equipo Segundo, buscar cobertura Tercero, esconderse debajo de los muebles si es posible Cuarto, proteger su cuerpo cubriéndolo Patógenos transmitidos por la sangre No podemos saber si mira a una persona si está infectada con una enfermedad patógena Por lo que debemos tomar precauciones cuando se liberan líquidos corporales La sangre y otros fluidos corporales pueden transportar patógenos que pueden causar enfermedades en otros Esto incluye la hepatitis junto con el VIH que puede conducir al sida Usted puede estar expuesto a patógenos transmitidos por la sangre mientras responde a una enfermedad o lesión Cuando una persona está perdiendo líquidos corporales debido a una enfermedad o lesión, manténgase alejado de la zona y advierta a otros que también lo hagan Todavía puede permanecer cerca de la persona enferma o lesionada para apoyarlo Solo asegúrese de alejarse de ponerse en contacto con cualquier fluido corporal Si encuentra líquidos corporales derramados, una jeringue u otros materiales médicamente contaminados, no intente limpiarlos usted mismo Llame a su supervisor en el lugar inmediatamente para obtener instrucciones En general, creemos que es mejor para estancia de distancia y advertir a otros Si se sospecha de una exposición, cualquier empleado debe lavar inmediatamente las superficies expuestas de la piel con grandes cantidades de agua y agua tibia Enjuagar las membranas mucosas expuestas con grandes cantidades de agua tibia E informar cualquier incidente de exposición leal o sospechoso a su supervisor Contaminantes transmitidos por el aire pueden consistir en polvo nocivo, oxígeno insuficiente, niebla, aerosoles, vapor, humo, gas y niebla Muchos de estos elementos son pequeños e invisibles a la vista Sin embargo, la exposición todavía puede causar problemas a corto plazo e incluso a lo largo plazo relacionados con la salud Problemas pueden ser graves y pueden causar cáncer, deterioro pulmonar, otras enfermedades e incluso la muerte Puede parecer una molestia usar EPP, pero los respiradores reducen el riesgo de exposición a contaminantes en el aire Los respiradores son una importante herramienta de seguridad y protección de la salud cuando se utilizan correctamente Si se le requiere que utilice un respirador en el lugar de trabajo, siga estas sencillas reglas para protegerse de contaminantes y particulares de niños en el aire Utilice respiradores certificados para su uso para proteger contra el contaminante con el que está trabajando Existen diferentes tipos de respiradores, incluidos respiradores de un solo uso, médica cara, pieza de cara completa, purificante de aire y respiradores que sumistran a atmósfera Inspeccione siempre el respirador antes de usarlo Alerte a su supervisor y reemplace su respirador si encuentra una grieta, punción, desgarro, fuga o cualquier otra condición inusual Compruebe el sello de la pieza facial cada vez que use el respirador Mantén la cara apodada, el vello facial, las diademas, los pañuelos u otros objetos pueden interferir con la eficacia del respirador Siga todas las instrucciones proporcionadas por el fabricante sobre el uso, mantenimiento, limpieza y cuidado y advertencias con respecto a su respirador Si el respirador tiene un cartucho, utilice el cartucho correcto y asegúrese de que no haya caducado No dude en ponerse en contacto con su supervisor u otra persona designada si necesita ayuda o tiene preguntas sobre contaminantes en el aire y el uso de respiradores Por último, hay algunas prácticas de trabajo seguras adicionales que pueden reducir el riesgo en su lugar de trabajo 1. Ser productos de manipulación suave 2. Tenga cuidado al transferir materiales polvorientos 3. Trabajar a un ritmo manejable 4. Tenga cuidado al vaciar los contenedores Floripero Cuando era niño, puede haber soñado con conducir una carretilla elevadora un día Pero conducir una carretilla elevadora, también llamada camiones industriales accionados, es una responsabilidad seria y no va a tomarse a la ligera Cada año hay más de 35.000 lesiones relacionadas con carretillas elevadoras Estos son algunos errores comunes del controlador que hemos visto a lo largo de los años 1. No viaje con la carga elevada y mantenga la carga estable y lo más cerca posible del suelo 2. Evite subir o bajar una carga mientras el look se mueve y mantenga siempre la carga inclinada hacia atrás 3. Reduzca la velocidad de las esquinas, los puntos ciegos, las puertas y los pisos y superficies desiguales 4. Deporte cualquier mal funcionamiento o mal rendimiento a su supervisor inmediatamente 5. Conduzca a la defensiva siempre siendo consciente de su entorno y dé a los que están a pie el derecho de paso Prácticas de elevación seguras En lugar de usar una carretilla elevadora, hay prácticas que debe utilizar como empleado cuando está levantado objetos manualmente Estas son algunas prácticas de elevación seguras Cada vez que esté levantando manualmente cualquier cosa, hay algunas reglas simples a seguir para que puede hacer un ascensor de seguridad 6. Asegúrese de que puede manejar correctamente la carga Si la carga es demasiado pesada, grande o incómoda, consigue ayuda Esto se hace inspeccionando el objeto antes de intentar levantarlo A continuación, es una buena práctica, forma o postura al levantar Esto se hace levantando con las piernas y manteniendo la espalda recta Levantar con la espalda es un gran uno Por último, evita torcer y girar la cintura mientras levantas cualquier cosa En su lugar, sostenga el material delante de usted y mueva los pies en lugar de torcer la espalda Deslizamiento, el tropiezo y caídas Aunque puede parecer menor, los lesbalones, tropiezos y las caídas representan billones de lesiones relacionadas con el trabajo cada año De hecho, estos incidentes representan más víctimas mortales que todos los demás incidentes relacionados con el trabajo Excepto los vehículos del motor OSHA informa que el deslizamiento, el tropiezo y caídas representan un sorprendente 15% de todas las muertes relacionadas con el trabajo Hay muchas maneras en las que puede sufrir un lesbalón, tropiezo o caída mientras trabaja Puede deslizarse y perder el equilibrio Puede tropezar con objetos que se dejen en su pasarela O simplemente puede caer de una posición elevada al suelo Para evitar lesbalones y caídas, esté atento a las cosas en el suelo tales como agua, alimentos, grasa o cualquier otro escombro Incluso pequeñas cantidades de estos son suficientes para que se pierda su pie Utilice estas sencillas reglas para evitar lesbalones, tropiezos y caídas Al intentar en un edificio, limpie bien sus zapatos, especialmente si han estado expuestos a nieve, lluvias u otras condiciones húmedas Evite correr, caminar con seguridad y no cambie de dirección con demasiada nitidez Limpie los desechos utilizando barriles de basura y contenedores de leciclaje Caminar en áreas designadas para despertar Los atajos a través de la máquina u otras áreas de fabricación pueden causar accidentes Sujétate a los basamanos cuando utilice escaleras o lampas Con la práctica de una buena limpieza, puede ayudar a minimar la posibilidad de lesiones para usted y otras personas en el lugar de trabajo Limpieza interna Mantener las áreas de trabajo libres de obstrucciones, específicamente espacillos, salidas y equipos de emergencia Además, cada uno de nosotros es responsable de mantener nuestras áreas de trabajo limpias y seguras Limpiando varias veces durante todo el día Desechando basura y residuos en contenedores aprobados Limpiando cualquier goteo y derrame de inmediato Y colocando el equipo y las herramientas como estaban terminando con ellos Por último, si bien no menos importante Después de que se produce una lesión Usted debe reportar la lesión o incidente Espero que esto nunca suceda Pero en el que desafortunado caso de que se lesione en el trabajo Esto es imperativo El no informar oportunamente de las lesiones relacionadas con el trabajo Puede resultar en la pérdida de las prestaciones de compensación de los trabajadores Cada oficina tendrá un procedimiento de notificación establecido Si una lesión es causada por un accidente Será investigada y se le pedirá que participe en la investigación Cualquier intento de desfraudar a Joiners con una demanda de compensación de trabajadores falsos Resultará en una acción disciplinaria Y puede ser remitido al fiscal del distrito para un posible procesamiento Nuestro objetivo es tenerte de vuelta en forma de punta Para que puedas volver a trabajar Bien, hemos completado nuestro entretamiento de seguridad de incorporación Ahora es un gran momento para revisar y hacer cualquier pregunta En el futuro, si hay alguna otra pregunta O simplemente necesita obtener una de nuestras oficinas Puede ponerse en contacto con nosotros en estas otras ubicaciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!